Señoras y señores, esta noche juegan el equipo oprimido inglés, el Chelsea, el equipo de libertad y del pueblo contra el equipo de Frank y de la guardia civil. ¡Animemos todos! ¡C esimerkas! ¡Cucureya va a marcar! ¡No, no, no! La ma que parí a Cucuré, qué mal este tío, qué mal es este tío, Cucuré, que te has formado en el Barça, deberías de ser mejor, lones, por la morenita, qué mal, qué mal es este tío. La primera parte, corte. Ay, Rodrigo, se va, Rodrigo, para la dreta línea de foc, te venxaba a Barcelona, pasaba a la mort, Rodrigo, venxaba a lo, has pasado a la pilota, se la queda a Vinícius, Vinícius, que va a Rodrigo, controla a Rodrigo, gol. Contra Rodrigo. No se inicia la segunda parte, al Madrid arriban, y evidentemente no han perdurado. Senyors, aún hay esperanz. El equipo, oprimido, está atacando, bam, bam, chel, chel, ataca al Madrid, ataca, rematada y gol. Me cago en todo lo que se mené. Otra vez, igual, el equipo de Frank y de la Guardia Civil, el equipo con Matt, Matt, short del mundo, del mundo. Esto es intularapla, intularapla, qué short, qué short. Han llegado una B, han marcado un gol. Qué short. Estos tics. El gol de Rodrigo, improbablemente la eliminatoria ha arribado hasta aquí. Sí, sí, nos han enganchado la cota y después la sang freda de Vinícius, cuando todos o muchos delantees haguessin rematado, se han encontrado esta pasada por Rodrigo. Fijaros que los nota ya, ya hablan bien hasta de Vinícius. Tenemos la mora conmigo, lo ven a ti abajo. Qué ricos. Central, mai a la vida es pot tirar, exacto. Aquí está la clau. En la pasada que va a Rodrigo, es véns a Chalová, no han d'aguantar. Chalová que hagués aguantat, Rodrigo se n'anava cap a fora, que no tenía a fondo. Jordi, Jordi, para mí que es fuera de joc, ¿eh? Es fuera de joc clarísimo, clarísimo. Árbitre, como siempre, ayudando al Madrid, el equipo del régimen, el equipo de Frank, fuera de joc. ¿Para qué tenemos al bar, coño? ¿Para qué tenemos al bar? Cupón. Bueno, Jordi, ya no me hacemos esperanza. Estoy deprimido, deprimido. Una vez más. Venga, continuemos la narración, pero sin esperanza. El equipo de la Guardia Civil, de Frank, del régimen, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe que si el equipo beneficia por los árbitres, y por los rebots, y por los penaltes, y por toda la suerte del mundo, va a ganar otra vez. Jordi, estoy deprimido. Pásame una pastilla para la depresión, Jordi. Pásame un poquito de fuego, amigo. Venga, vamos, vamos. Si hagués seguido la cursa, pues igual hagués aguantado, pero... Espera, espera, que eso se suplirá. Compte el Junt de Calaguer. Sí, 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 sí. Tots amb molts centrans, si els que ja van ajustant son completos al Chelsea. Eso es la frontal, Valverde, Valverde que anava a jutar, apaga, fa jugada personal, la deixa per Rodrigo y gol de Rodrigo. Magistral, Fede, Valverde en gafo. Valverde, Rodrigo. ¡Opa! ¡Está un frayó! ¡Coño! ¡Var! ¡Tírala, Lí! ¡Tírala, Lí! ¡Fora de yo, clarísimo! ¿Pero esto qué es? Necesitemos a Klos Gomp en la Champions. ¡Cullons! ¡Clarísimo! ¡Clarísimo! El fuera de yo, clarísimo. ¡No en potse! Jordi, no en potse. Se me ha atragantado el fue, Jordi. ¡Claro, Stamford Bridge, Chelsea 0, Real Madrid con dos gol de Rodrigo, mig gol pro o més de Fede Valverde. ¡Quin potencial tenen els últims metres, Solsona! La gent es veu que té fred i se'n baia. Final del partí, una vez más, el equip del régime avança en la Champions. ¡No en potse! ¡No en potse! ¡Stick! ¡Hazte los collols! Voy a pedir la baja indefiní en Raku. Yo no retransmís, man, partí de esta mierda, vestido blanco. Me estoy deprimien. Se me está atragantar fue, ganan, guañan, guañan, guañan. Continúan, men. ¡Clojón! ¡Te necesitemos! Ya estoy deprimid, ya no confío ni en el Pep ni en el Haaland. Estaréis aquí, Haaland, Haaland, el Zibor, el Zibor, el Zibor. Y llegará Pensema y hortaliza otra vez. ¡Seguro! ¡Segú! ¡Segú! Ni Zibor ni Potch. ¡El Zabot! ¡Visca la versión! A ver, hacer favor de suscribiros, de darle al like y al subscribe, cojones. Que me están viendo menos que al Hombre Invisible Escondido. Que tengo menos seguidores que el canal Fitness de Falete. Ayudadme, por favor. Gracias. Gracias.